shalom shalom bendiciones como están para todos bueno hoy desde la chacra desde la chacra si venimos para acá estaba realmente nublado pero gracias al señor gracias al eterno salió el solcito y bueno buscando un lugar cómodo donde poder compartir una palabra con ustedes hoy que el señor estaba desde ayer desde ayer trayendo mi espíritu y quiero compartirla con ustedes que está en palabra conocida en josué capítulo 1 versículo 7 y 8 vamos a agarrar por arriba así que si si estás ahí sin tener la espada corre anda a buscarla porque vamos a hablar de un poco de esto que nos dio el señor pero mientras mientras que vas a buscar la espada vamos a orar padre en el nombre poderoso de jesús te damos gracias y la mano del rey de gloria por estar en tu presencia señor gracias por tu bendita palabra señor la cual tú nos das para lumbrera a nuestro camino señor amado día tras día señor en el nombre poderoso de jesús te agradecemos padre por tu presencia por tu palabra señor señor amado y porque estás día tras día con nosotros en el nombre de jesús amén una de las cosas que hoy voy a hablar va a ser un poquito de los caminos del señor hay mucha gente que se ha levantado y se ha autotitulado en estos tiempos como pastores profetas maestros apóstoles y de la noche para la mañana así de golpe se han autotitulado y muchos de ellos porque el señor les habló o es en su llamado o porque se los revela el espíritu y si puede ser verdad como no puede ser verdad pero hay que saber y entender que todos todos somos guiados por el señor pero todos tenemos también este manual precioso de vida cual el señor nos dejó para que sea esa luz que alumbre todos los días nuestro camino es también decirles ayer nuestra profeta nos decía que no siempre el profeta está conectado las 24 horas del día a veces no estamos ni conectado las 24 horas del día ni estamos felices las 24 horas del día ni siempre estamos con esa fe boom para arriba las 24 horas del día somos humanos somos no hay ni tan solo uno perfecto ni tan solo un justo dice la palabra de dios y todos todos tenemos esa conexión con el padre con la eternidad siempre pero hay momentos también en el día que estamos como desconectados pero en esos momentos que estamos desconectados también sabemos que por algo dejaron el manual de vida y antes de ir a todo esto decirles que uno siempre tiene que saber y entender que necesita conocer y saber de las leyes espirituales si no conocemos el mundo espiritual si no sabemos de las leyes espirituales somos blancos fáciles fáciles para nuestros enemigos y para aquellos que desean nuestro mal entonces es bueno es bueno por la palabra de dios si en estos tiempos la reina valera y en estos tiempos también que el padre nos ha revelado y nos ha llevado de vuelta a las sendas antiguas un poco por medio de lo que es la torá y de otros grandes misterios como han sido las letras hebreas y nos va llevando y revelando y revelando entonces una de las cosas que la palabra siempre dice es mi pueblo perece por falta de conocimiento sabemos que hay muchos siervos de dios que tienen esa revelación que tienen ese don precioso y maravilloso como es el de la profecía que el padre les habla que les comunica que les revela pero también sabemos que es siempre bueno caminar bajo la palabra y la dirección del señor por eso quería leerles este josué capítulo 1 versículos 7 y 8 que dice así solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó entonces le hablaba a Josué no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que sean prosperados en todas en todas las cosas que emprendas para que seas prosperado le decía el señor a Josué cuando ya Moisés no estaba que todo lo que había aprendido que no se apartara de él ni a ni a diestra ni a siniestra a ser conforme de toda la ley de todas esas leyes que el creador que el eterno había dado a Moisés y a su pueblo Israel para que caminaran en fe dice más verso 8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien es importante en estos tiempos saber y entender que hay siervos de Dios que tienen mucha revelación están conectados con la eternidad pero que también son hombres que hay momentos donde se equivocan donde hay momentos que hablan también por medio del conocimiento de la palabra y no por revelación y entonces tenemos que saber y entender que también son tiempos donde se levantarán falsos profetas muchos manipuladores de la palabra de Dios muchos que por culpa de nosotros mismos por nuestro propio tiempo de buscar en la intimidad y los secretos del Señor de nuestro propio tiempo de agarrar y estudiar que dice la palabra de Dios muchos han sido engañados otros han sido estafados y otros son manipulados como títeres y muchos de ellos no han logrado muchas personas no han logrado ver cambios en su vida transformaciones en su vida en sus negocios en sus finanzas y todo lo demás por la falta de entendimiento por dejarse solamente manipular por una persona por eso hoy como como decía como dice la palabra de Dios solamente esfuérzate y ser valiente solamente levántate tú puedes ser alguien más con el que Dios hable no te no te menosprecies y que nadie te menosprecie no te tires abajo porque realmente Dios tiene cosas preparadas para ti Dios te habla Dios habla de miles de maneras pero también es bueno estar y saber y conocer la palabra de Dios porque en ella harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien porque si meditas como dice de día y de noche y guardas conforme a lo que en ella está escrito prosperará tu camino entonces qué bueno es saber y entender cuando conocemos la palabra de Dios y empezamos también a aplicarla a nuestras vidas empezaremos a ver el cambio la transformación porque ella nos dará luz no solamente en nuestro camino sino en nuestro espíritu nuestro espíritu empieza a entender a saber y empezamos a acceder a nuevos niveles de conciencia empezamos a entender las cosas grandes y maravillosas que Dios tiene para nosotros pero en estos tiempos son tiempos difíciles son tiempos donde hay realmente siervos de Dios que aman al Señor con todo su corazón con todo su alma con todo su mente con todo su espíritu y que aman también al prójimo con uno mismo que saben cuál ha sido su tarea y su asignación que es la de llevar y brindar luz a aquellos en los cuales realmente el Padre les encomendó para que ellos mismos puedan evolucionar transformar sus vidas y ser luz también para otros ahora aquel que solamente quiere apagarte y apagarte apagarte para que tú para que vivas dependiente de él realmente apártate rápidamente pero no te dejes no seas ignorante no le dejes manipular siempre es bueno preguntar siempre es bueno conocer la palabra de Dios si tienes dudas es bueno que llegues a tu pastor a tu profeta y puedas preguntar puedas hablar con él y bueno esperar que realmente te pueda dar una respuesta pero que de la luz que él tiene o que el Padre y la Caridad le han dado para brindarte y para responderte esa palabra y si a veces pasa y ha pasado que si decide no darte la o decir de no explicarte bueno es por algo será y bueno será la revelación que necesita justo para salir de ese lugar o el tiempo oportuno y correcto hermanos quería dejarles esto desde aquí desde el nuevo berlín de la chacra darle gracias al eterno por cada uno de ustedes y bueno entre todas las cosas siempre hay un tiempo y siempre en ese 24 horas del día siempre podemos darle un tiempo para el Señor en oración en búsqueda en meditación en meditación mismo también de la palabra buscar y leer y entender y el que tiene falta de conocimiento por favor pídale a Dios que Dios conforme y con agrado se la va a dar como dice en Santiago queridos hermanos espero que les sea de bendición como siempre les mando un abrazo grande desde Berlín desde la chacra Shalom Shalom y bendiciones